Bienvenido al tercer módulo. En este módulo aprenderá sobre las disparidades en la salud y los determinantes sociales de la salud. Las disparidades en salud son causadas por una multitud de factores sistémicos a los que a menudo se hace referencia como determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en los entornos donde las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, practican el culto y envejecen que afectan una amplia gama de resultados y riesgos para la salud, el funcionamiento y la calidad de vida. El primer paso le presentaremos brevemente el tema. Le proporcionamos objetivos específicos de las disparidades de salud y los determinantes sociales de la salud que lo acercarán a sus metas. Le proporciona una introducción más general al tema. Con el aprendizaje virtual interactivo abordamos seminarios web y videos que explican más a fondo el conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o población. También compartimos un reporte sorprendente sobre las barreras comunes que enfrentan las personas trans y no binarias y las acciones específicas que los proveedores pueden tomar para ayudar. Durante el tercer paso, proporcionamos artículos investigables que se centran en las desigualdades en salud en la población hispana y latina y una publicación que se centra en los determinantes sociales de la salud y su impacto en los resultados sanitarios, en particular dentro de América Latina. Y la viñeta del cuarto paso le brinda la oportunidad de aplicar lo que ha aprendido. Esta vez presentamos a un médico que se enfrenta a un caso difícil que involucra a una mujer, una inmigrante con una larga historia de trauma y su capacidad para utilizar nueva información sobre disparidades de salud para ayudarla. Gracias por el compromiso de crecer. Esperamos que tenga una visita productiva.